En el primer semestre del año en curso, Canal 22, el Canal Cultural de México, ofreció una diversa programación de calidad al transmitir contenidos que visibilizan las tradiciones artísticas y culturales de México y el mundo. Sumado a temas de actualidad, donde el análisis y el debate promueven la reflexión crítica de la sociedad, bajo la vocación de medio público al servicio de las audiencias mediante las premisas de inclusión, pluralidad y pensamiento crítico. La televisora transmitió contenidos que invitan a reflexionar sobre los nuevos paradigmas en la ciencia y el devenir del mundo a partir de las afectaciones al planeta Tierra. El pensamiento literario contemporáneo, las inquietudes de los jóvenes y mujeres cineastas en su quehacer cinematográfico, las aportaciones en la música de artistas y grupos de diferente idiosincrasia, la diversidad sexual, hechos históricos que explican nuestra realidad y el tratamiento de los asuntos relevantes de la Agenda Nacional a partir del debate. Por tercer año consecutivo, Canal 22, de acuerdo con el Digital News Report, informe anual sobre la industria informativa que elabora el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, es considerado uno de los medios de comunicación más confiables de México y es el único medio público que aparece en el capítulo mexicano. Es importante mencionar que, a comparación, en 2020, Canal 22 comenzó el año con una audiencia aproximada de 4.700.000 personas que sintonizaron la televisora semanalmente, lo cual se incrementó considerablemente debido al inicio del confinamiento hasta alcanzar más de 7 millones. Sin embargo, a principios de este año 2021, la televisora tuvo la audiencia más grande de su historia al llegar a 13 millones de personas, lo cual significa un incremento casi tres veces mayor que el año pasado. Desde principios de año, Canal 22 continuó ofreciendo su barra noticiosa y de coyuntura a través de Noticias 22, Debate 22 y Por si las moscas. Posteriormente se lanzó una nueva programación con el estreno de nuevas temporadas de las series emblemáticas como Chamuco TV, Me Canso Ganso con Fernando Rivera Calderón, La Oveja Eléctrica, La Dichosa Palabra, Pantalla de Cristal, Semanario 22, así como Algarabía TV y Catarsis 22. Por otra parte, se contó con el estreno de programas como Encuadre Iberoamericano, en coproducción con TV UNAM, La Chora TV con Canal 44 y Conversar de Literatura con Cepropie. También se transmitió la serie Grandes Periodistas Mexicanos, Virgilio Caballero, Jacobo Sabludowsky, Miguel Ángel Granados Chapa y Julio Scherer, donde se les hizo un homenaje a su labor. Así como de El Camino del Paciente, que a lo largo de 10 capítulos presenta el testimonio de personas pacientes que han padecido algunas de las enfermedades más frecuentes en México, bajo la conducción de Nora Angélica Saldaña Gaitán y los médicos Jorge René Oropesa Morales y María Antonieta Ponce Mercado. Al Camino del Paciente. Asimismo, se estrenaron producciones con nuevos formatos como cápsulas, tales como... El día de hoy les voy a hablar un poquito sobre las diferentes fases en la creación de una vacuna. Es la guerra de los pasteles de la que algún día les platicaré. Es la conjura de la imagen y la conjura de la música que hace una fuga. Por otra parte, se contó con la cobertura de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. En este periodo, se realizaron homenajes y cubrieron las efemérides más relevantes de periodo a través de una programación especial sobre sucesos relevantes de la historia, la sociedad y la cultura a través de programas de análisis y debate, series, películas y documentales. Transmitimos el festival Bailando a la Distancia, bajo la conducción de Fernando Rivera Calderón en el marco de la Estrategia Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Vamos a bailar y vamos a recordar de la mano de las más grandes e importantes agrupaciones tropicales de México. Se le dio una amplia cobertura a eventos especiales en el marco de importantes conmemoraciones culturales, como la del festival Que Vivan las Mujeres, donde destacaron las presentaciones de Eugenia León y Natalia Lafourcade. Y del concierto Mujeres por la Esperanza, que contó con la participación de reconocidos artistas, como la soprano mexicana Olivia Gorra, la actriz alemana Ute Lemper, la chelista Maya Belitzman y Matan Efra. También transmitimos las cápsulas Mujeres Latinoamérica de TAL, en lo que se abordaron diferentes temáticas de las agendas de los feminismos. Una construcción colectiva de producción urgente de la que participaron seis países, doce señales públicas de América Latina. Consideramos garantizando la participación política, se pueden garantizar también otros derechos como a la salud, educación y otros servicios básicos. También transmitimos Mujeres en los Medios Públicos, una producción del SPR. Creo que es imposible imaginar una televisión pública sin el trabajo, sin la aportación de las mujeres. Cinema 22 sigue siendo una de las barras favoritas de nuestra audiencia, gracias a nuestra gran variedad de películas que transmitimos en sus diferentes espacios. Con el objeto de celebrar el Día Internacional de la Mujer, en marzo, presentamos una nueva barra de cine, Zona M, que inauguró sus transmisiones con el ciclo Mujeres en el Cine y la TV, en colaboración con la asociación civil Mujeres en el Cine y la TV, AC, además de el ciclo de cine La Mujer y su lenguaje cinematográfico, con películas realizadas por mujeres cineastas. También la televisora se convirtió en una importante plataforma de cine contemporáneo al proyectar los trabajos de nuevos talentos de México y el mundo. En Alianza Interinstitucional, se presentó la muestra fílmica del Centro de Capacitación Cinematográfica CCC. Así como la exhibición de la edición 2021 del Festival Internacional de Cine UNAM, FICUNAM, con la transmisión de No Quiero Dormir Solo, del director taiwanés Tsai Ming Liang, considerado uno de los mayores exponentes del cine contemplativo, homenajeado en esta emisión de FICUNAM. Asimismo, dentro de este mismo contexto, transmitimos los programas de aciertos Encuentro Internacional de Escuelas de Cine. También se proyectaron varios cortos de Julián Hernández, uno de los mejores directores de cine contemporáneo en México. En estos meses se proyectó una importante selección de películas en la barra Cinema 22 Mexicano. Estudios Churubusco presenta, gracias al apoyo y colaboración de los Estudios Churubusco. Ten cuidado, güey. Esa mujer ya te hizo pedazos una vez. Yo me voy con usted. ¿Te gustaba la coja, que no? ¿Vas a hacerle bien los frijolitos? ¿Qué haces aquí? ¡A la venta! ¡No! 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 ¡No me salgo! Además, se contó con una selección de la décima muestra internacional de cine queer de la Cineteca de Nuevo León. ¿Qué haces ahí? ¿A qué haces? ¿A qué haces? ¿A qué haces? ¿A qué haces? Sí, está. ¡Eres un marido idiota! ¿Qué haces? ¡Es muy bien de comprender! Se celebró el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor con el estreno del documental Patrimonio Cultural en Tres Bibliotecas de México. De los códices a la literatura mexicana universal bajo la coordinación de la Biblioteca Nacional de México. Son cada una a su modo y a su tiempo el resultado de los esfuerzos para lograr lo que Juan José de Yara Yeguren, el primer bibliógrafo mexicano, ya había iniciado a mediados del siglo XVIII. El Día del Niño, donde destacó el estreno de la película Tesoros de María Novaro. Dos, tres. Y Ventanas al Mundo, una coproducción de Canal 22 con televisión de América Latina, tal que muestra el cambio en las formas de vida de los niños y las niñas de América Latina a raíz de la pandemia. En esta casa he pasado el mayor tiempo en esta cuarentena. Nos enchufábamos con familia que diera dinero. Me daban mucho de lo poco que ellos podían dar. El aniversario 82 del Exilio Español, con la transmisión de los niños de Morelia, un documental de Juan Pablo Villaseñor, y Exilio Español, serie de reportajes realizados por Canal 14. Día Internacional de la Diversidad Biológica y Día Mundial del Medio Ambiente, con el estreno de la serie documental México y Alemania, Mano a Mano contra el Cambio Climático, así como A 50 Años del Alconazo, que dentro de la programación incluyó el estreno de Halcones, Terrorismo de Estado, un documental de Carlos Mendoza. El primero que entró a ese camión detenido fui yo, porque me llevaron hasta atrás. Se llevó a cabo programación especial para celebrar a importantes personajes de la cultura y dar atención a los acontecimientos más sensibles de nuestros tiempos, como el reconocimiento a las comunidades afromexicanas, afrodescendientes y negritud. El Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, así como In Memoriam y Homenaje a Vicente Rojo, Isela Vega, Amado Nervo, Alí Chumacero, Jean-Claude Carrier, José Fuentes Mares y Rita Guerrero, entre otros. También se estrenó Un Mundo Sin Toledo, documental de Gabriel Santander, que muestra la generosidad y el amor del artista Francisco Toledo a su natal Oaxaca. Y usted no deja de trabajar, ¿verdad, ministro? Pues solo cuando me entrevistan. Ante el sensible fallecimiento del talentoso colaborador de Canal 22, se llevó a cabo un extenso homenaje a Antonio Elguera, uno de los más grandes caricaturistas de la historia del periodismo de México, elenco invaluable de la televisora. Bienvenidos a Encabezados de Cabeza, noticias con los pies en la tierra. Eso, eso está, eso está, eso está. Se habla la gorda entre intelectuales que apoyan a Ricky Ricón y columnistas que apoyan al Bicón. Se le dio especial atención a las conmemoraciones emblemáticas de estos meses definidas por el Gobierno de México a través de su cobertura en vivo y programación especial como el aniversario luctuoso de Vicente Guerrero, ceremonia de fin de la Guerra de Castas. Petición de perdón por agravios a los pueblos mayas. La ceremonia de petición de perdón por agravios a la comunidad china en México. La conmemoración del centenario luctuoso de Ramón López Velarde y nacimiento de Simón Bolívar, el libertador. Conmemoración de los 700 años de la Fundación de México Tenochtitlán. Así como la película Retorno a Aztlán, dirigida por Juan Mora, primera cinta rodada totalmente en Náhuatl. Se sumaron producciones especiales de corte nacional e internacional, series y de la más alta calidad. Como Los Endemoniados, basada en la novela homónima del escritor ruso Fyodor Nostoyevsky. El Greco, Luz y Alma, Bracho la Serie, Sabor a Mar, Boleros de la Costa, Bajo la Piel del Conflicto, Autosustentables Disidente, Maya Aui, Carlos María Isidro, claves para entender la Primera Guerra Civil Española, Paracas, el Reino del Viento, todos los caminos llevan a Bavaria, Deer Park y los extraordinarios programas japoneses que formaron parte de una nueva barra, Descubriendo Japón, que comenzó como programación especial en el marco de los Juegos Olímpicos de Tokio. Explorando Japón, Desde el Cielo y Tsunami, Los Primeros Tres Días y Sweet Sweets, confitería al estilo japonés. Como medio público al servicio de las audiencias, brindamos continuidad a las transmisiones de la Conferencia de Salud sobre el COVID-19 en México, así como el programa Aprende en Casa en la señal abierta que llega a la República Mexicana, además de las contribuciones de la UNAM y la Universidad de Guadalajara en materia de la pandemia. Y las entrevistas que Canal 14 realizó a distintos servidores públicos. Canal 22 se sumó a la cobertura de medios públicos mexicanos durante la jornada electoral del 6 de junio, en un esfuerzo conjunto donde las televisoras, radio y plataformas coordinadas por el SPR ofrecieron una cobertura informativa inédita. Muy importante esto que estamos haciendo a través de los medios públicos, en la forma en la que podemos generar una cobertura lo más amplia posible, y también hablando sin tendencias, sin darle lugar a las provocaciones, a las noticias falsas, por el contrario de lo que se trata, de lo que se busca es informar y construir ciudadanía. La señal internacional de Canal 22 renovó su oferta programática a fin de consolidar una mejor empatía con la audiencia. Se crearon novedosas barras como Especiales del 22, un espacio con programas sobre fechas memorables para México en el ámbito histórico, cultural y social. Huellas del tiempo, un recorrido por aquellos recintos emblemáticos, vestigios de México y el mundo. A ciencia cierta, emisiones que muestran el trabajo científico y de investigación sobre tesis que han representado un desafío para la humanidad y naturaleza. Espacio para explorar los ecosistemas y la biodiversidad. Soporte vital de la tierra. Se estrenó MEXLA, una mirada de los mexicanos. Espacio que brinda un servicio de orientación dirigido a mexicanos y a toda la comunidad de habla hispana, con la conducción de Marcela Celorio, cónsul general de México en Los Ángeles. Las conversaciones abordaron temas que van desde cine, literatura, música, artes visuales hasta asuntos relevantes como la migración. ¿Por qué deben ser beneficiados? Bueno, sin duda, porque han contribuido social y económicamente a este país. Noticias 22 De enero a junio de 2021, Canal 22 continuó con la emisión en vivo del programa Noticias 22, el único noticiario cultural de la televisión abierta en México que, a la fecha, cumple con 28 años de labores ininterrumpidas. Se ha consolidado su presencia en plataformas digitales que permiten el acceso a nuevos públicos y, en general, ha expandido su potencial de producción con una barra de programas de actualidad. Mantiene su compromiso de realizar programas especiales y series de diversa índole. Redes sociales En estos seis meses se desarrollaron estrategias de promoción diversificadas para cada red social con la intención de mantener una comunicación constante con la audiencia ofreciendo materiales de calidad, los cuales registraron el aumento de 103 personas que se sumaron a estas redes sociales al día. Al cierre del segundo trimestre, se obtuvieron 2.768.768 interacciones a través de las distintas redes sociales oficiales. 11.551.278 reproducciones a los canales oficiales de YouTube con 429.922 interacciones. Por otra parte, a partir del mes de mayo se abrió la cuenta de la red social TikTok para poder llegar a nuevos públicos. Se continuó fortaleciendo la publicación de transmisiones en vivo en redes sociales, principalmente a través de la plataforma Facebook Live, lo cual sigue permitiendo colaborar por medio de transmisiones cruzadas con las otras cuentas de Canal 22 y diversas instituciones para difundir las actividades más relevantes del ámbito cultural nacional, así como alcanzar un mayor número de audiencia. De la misma manera, se ha seguido trabajando en la actualización constante del sitio y minisitios web de la televisora, además de mantener un crecimiento constante en el canal oficial de YouTube. Canal 22 refrenda el compromiso con la audiencia para ofrecer contenidos de calidad, dinámicos, informativos y creativos mediante valores de un medio público plural, incluyente y con visión crítica. Para el siguiente semestre del año, continuaremos con la producción series de esta emisora, con programación especial sobre efemérides relevantes como el Día Nacional del Cine Mexicano, con ciclos de cine y documentales, siendo nuevamente sede de los mejores festivales como el Festival Internacional Cervantino, Shorts México, Festival Internacional de Cine de Morelia, entre otros, gracias a la colaboración activa interinstitucional, Seremos por segunda ocasión sede de los Premios Ariel 2021, así como participaremos en coproducciones nacionales e internacionales. Hemos comenzado a forjar las bases para consolidar, potencializar y evolucionar en formatos y contenidos al alcance de todos a través de nuestras redes sociales y plataformas digitales, con el fin de responder a las nuevas demandas y formas de consumo de la realidad mundial y la nueva normalidad. Somos Canal 22, el Canal Cultural de México.